Sabor Es un coco lo que tengo contigo Es un coco lo que tienes conmigo Pero que vamos a romperlo Vamos a romperlo Que si no tiene masa ni agua ni nada Algo tendrá Que si no tiene masa ni agua ni nada Algo tendrá Vamos a romper el coco A ver que cosa tendrá Y con ese cuerpo que tú tienes Mi coco se va a quebrar Vamos a romper el coco A ver que cosa tendrá Oye primero fue como loco Ahora es coco de verdad Vamos a romper el coco A ver que cosa tendrá Tú dices que me quieres mucho Y yo, yo, yo te quiero más Vamos a romper el coco A ver que cosa tendrá Sabor Sabor A romper el coco mami Mi ritmo te está llamando Pa' que te ponga Pa' que te ponga a bailar Pa' que te ponga a bailar Vamos a romper el coco A ver que cosa tendrá Agua de coco mami Agua de coco mami Agua de coco pa' mi gente Agua de coco pa' mi gente Con un poquito de agua ardiente Sabor A romper el coco mami A ver que cosa tendrá Un poquito no Tente la botella Sabor Oh Que rico Sabor de inacho Vamos a romper el coco Vamos a romper el coco A ver que cosa tendrá Dime Romilio Vamos a romper el coco A ver que cosa tendrá Oye, yo quiero ver Yo quiero ver A ver que cosa tendrá Yo quiero romper ese coco A ver que cosa tendrá Digo, si me dan la oportunidad A ver que cosa tendrá ¡Qué sabor!